Imagínate lo que… De la jefa de la corresponsabilidad de New York Times. Si usted me está diciendo que no importa lo que diga la ley de protección de datos personales sobre la protección de datos… No, es que por encima de eso está la libertad. Por encima de eso está la libertad. Por encima de cualquier ley está la moral que usted establezca para su gobierno. No puede haber un reglamento, no puede haber ninguna ley por encima de un principio sublime que es la libertad. O sea, no se arrepiente. Prohibido, prohibido. Estoy asombrada, señor presidente, porque entiendo lo que usted pueda dar a conocer y, por supuesto, tiene todo el derecho a defenderse de los cuestionamientos periodísticos, que lo presente así, pero el derecho de esa persona a mantener en privado su teléfono celular personal para evitar agresiones. ¿Pero entonces vamos a dar a conocer su teléfono celular? No, 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 no. ¿Y el derecho a la calumnia? Él tiene derecho… Es algo privado. Ella tiene derecho a calumniarme, a mí, a mi familia, a mis hijos, además sin una prueba. En Estados Unidos, si esto hubiera ocurrido, ¿hay sanciones para esto, señor presidente? No, 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 no. Ya le estoy planteando el caso de la Sáenz, no pasa nada, no pasa nada. Es, decía el Quijote, que por la dignidad… Si le pasa algo, ¿a quién hacemos responsable? Por la dignidad… No, 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 no exagere. Mire, si la compañera está preocupada por que se dio a conocer su teléfono, que cambie su teléfono, otro número ya, pero además es la representante del New York Times. matter deowanie de la vivienda con el corazón, también se debe decir en un encuentro de el cerebro del contexto en un año antiguo mucho, ahora la mayoría como algum otro SpeakingBuy, aquí hay muchos otros pelos olduos, como un teléfono, elidet, los espel lack de Champions, ¿no, ver? Entonces que te da cuenta con un teléfono y elzung eh Democratico, lo que si te ed ThinkingBuy es hecho con él Pier Vera, ahora mismo Cate interviewing los demás ciertas personas miscritas que me parece Eat respecto a culture a Gracias.